Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y después de Una hora y pico de juego Dándole al punto Pues ya logramos grabar Ya os habéis ido muy lejos Estamos muy lejos Vale, os sigo para adelante Vamos a ir a la zona donde Lo siento por el sonido Me di cuenta anoche Pero esta mañana empecé a grabar un episodio Sin darme cuenta O sea, porque no me acordaba Y ya creo que he arreglado el sonido Ya debe escucharme más o menos la misma voz El resto está bien bien por ahí por el TS Pero no está en el juego Efectivamente Y bueno, vamos a ir a la zona que descubrimos ayer No a la ciudad, sino a la esplanada Y a estas cosas Para ver un lugar donde podamos empezar a construir La casa definitiva Para poder asentarnos y no tener que estar luego transportando todo lo que hagamos En la cueva que tenemos Así que nada ¿Dónde estáis chicos? Estoy talando un árbol Pero dirección a la ciudad Los tengo trackeados Ah, le he matado al final Aunque yo le he dado un flechazo y se ha pirado Yo lo que necesito es reparar mi Hola, Abel Venga, vamos a llorarte un poquito Tienes una mañana productiva, ¿vale? A ver, voy a reiniciar Voy a restablecer Nada, no puedo restablecer mi vestido Necesito beber, mucho, beber mucho macho necesito ¿Tienes comida de beber, o sea, beber? Un poquito Pero es que Si tengo Por eso digo que hay que ir a lootear y a buscar un río y tal Pues oye, estaría bien 207 de madera me ha dado Cuidado que son el arma más peligrosa del juego, eh Mira, esto está sin lootear F***ing pot Ah, uy, jarras de verdad está vacía Venga, vamos a salir por la puerta Venga, vamos para allá Intenta ir cogiendo la yuca Que viene muy bien ¿Lo de vera o yuca? La yuca, la lo de vera también Mira, vamos a ir en esta dirección, chicos Bueno, no te muevas, eh ¿El qué? ¿Qué dices? A ver, que no pueda de moverse Ah, que me ha pegado una chaza el tío, hijo, por toda la cara Vale, está con piedra Pues ahí sí que va a bajar rápido la vida, eh A mí me lo que está subiendo Ah, digo de la roca Cuando somos los tres ahí, venga, con el puñeto Joder, venga Vamos para acá, que es donde está el bioma este de bosque Es mejor el bioma de bosque ¿Tenéis agua? ¿Quién tiene agua o yuca? Yo tengo un poquito Pues dame No tengo nada de ver No va, chicos Pero hay que buscar, eh Chicos, ahí tienes una yuca Tienes que ir cogiendo yuca y hacerlo, lo he soltado ¿La has cogido, gato? Ay, espera, yo tengo botellas vacías, tengo tres ¿Cómo se llama la bebida? ¿Yuca? Si, yuca juicen No tengo yuca plant Me siento más guay Si, 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 es lo que dije La gente es más guay, dale el dato Eh, 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 es una gallinita Eh, mi arco, no tengo arco Ah, si, si tengo Más arcooseado Que chiste Oh, mira, me lo he cargado Que soy bueno macho Está aquí la gallina, eh, está viva Bueno, como Dalbert y su cuchillo no están aquí, lo haré con el ocho Sí, lo tengo, perdón, ¿dónde está? Aquí, donde estoy yo Oh, una de piel y dos de carne Ah, bueno No, porque el modelo del ciervo me ha desaparecido, pero estoy viendo su sombra, ¿sabes? Lo veo y la gallina, me ha desaparecido la gallina Tengo que desliga Venga, ya está Bueno Bueno, estamos A ver, voy a hacer mi yuca yush, eh Ah, vale, vale Venga, chicos, estamos aquí en el cambio de bioma Ah, vamos al bosque, ¿no? Sí, sí, aquí está el bosque Vale, estoy siguiendo al gasto Eh, yuca Vale, voy a ver estas ruinas Voy a ver estas ruinas de aquí de casa Estos intentos de casa que hubieron Mira, aquí hay piedras más grandes y tal Que luego vengo, ¿vale, chicos? Venga, hasta luego Vale, venga, que vaya bien Tico, ¿dónde estáis? Mal rollo, ¿no? Ahí en este bosque ¡Tú, un cerdo, chicos! Vamos a por el cerdo Seguidme Que yo solo no puedo Que yo solo no puedo Vente y comerse al toilet Pues dice, yo me lo he cargado solo muchas veces Ya, pero es que se me escapa a mí Hay zombis Claro, yo también me he cargado alguno, pero vamos Ay, que no os estoy trackeando, macho ¿Dónde estáis? Mira A la izquierda, gato ¿Ves al cerdo? Aquí a mi izquierda A fondo Mira, me enseñalo Los problemas son los zombis Tienes arco, ¿no? Gato, pone que estás offline, ¿eh? Y no me ha dejado que trackearte Yo sí le veo a gato este Que está conmigo ¡Hay un poli, poli zombis! ¡Al mi poli! No veo al cerdo ya Me ha desaparecido Ven a mi galberri Intentamos cargarnos al zombi poli Bueno, vale, pues nada Pero yo estoy con 10 flechas Tampoco que sea yo Supongo que me faltará A ver, son plumas, palos y piedras Hostia Bien, suerte que ahora se le puede cancelar el... Su fusión Explota, creo que explotará No! Le he dado, le he dado Ha explotado Macho, es que no hay quien le dé, macho Tenemos un zombi aquí al lado, ¿eh? Es que explota siempre Yo creo que tu que es matarle con... Con pistola o así, ¿eh? Claro, con un rifle en la cabeza, ¿no? ¿Esto zombi de aquí abajo está muerto? Yo creo que sí Yo me he quedado sin flechas Vale, yo tengo 50 Ahora te daré unas cuantas Comida Claro, no hay mucha comida Lo que necesito es madera Y la voy haciendo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Lo das tú? Estoy sin flechas, macho ¿Vale? Ahí Buena gato ¿Qué me falta? Madera... Madera no... Madera tengo Voy a hacerme un cuchillo de hueso Está bien zombi aún, ¿eh? Tengo... Tengo carne, ¿vale? Va, vamos parliéndolo ¡Ahí, ahí el drop, ahí el drop! ¿Están de cerca? Por ahí, por ahí No ha soltado todavía Sí, ya ha soltado, ha soltado Vamos por él ¿Está cerca o no? Sí, sí, bueno, está lejos Pero se puede llegar Si me seguís lo pillamos Si quieres voy a hacerlo Y ahora vuelvo Te alejas de los zombis Y... Te alejas de los zombis Y... Te alejas de los zombis Voy a coger el maíz El maíz es importante El maíz es importantísimo, ¿eh? Pero es que no... No he logrado que me dé arcilla Bueno... Pues... Para comer Quiero decir... ¿No será mejor simplemente encontrar la cilla y ya está? Pero necesitamos un río Y llevamos buscándolo todo el tiempo Pero no encontramos Necesitamos un río para conseguir agua No encontramos más fuentes de agua Pues yo tengo un montón de botellas vacías Pero muchas Y no... Y no... Está en Pekín, el editor Que dice que está al lado, ¿sabes? Está lejos, pero que dice que se puede llegar Hombre, por eso se puede llegar, ¿eh? Si yo antes he llegado a uno Si yo antes he llegado a uno Tío, había una casa, ¿eh? Hay una casa grande ¿Vamos a la casa? Vamos a ver Vosotros a la casa y yo me... Sigo para adelante Venga, va, va, vale Pero memorízate que aprendes, ¿vale? Si te aprendes a... 10% de... ¿Dónde está el café? ¿Dónde está el café? Me estoy ahogando Tú, tú, lagazo, ¿qué ha pasado? Uy, ¿hola? ¿Pero se ha caído? Tengo flechas, ¿eh? Si no me dan flechas o madera No puedo ayudarte Tienes caídas de internet, ¿eh? Ya lo sé Tienes caídas de internet, ¿eh? A ver, a Tox Tú, el café es la hostia, macho Está de madera Pero tomas y vamos Vale, esto para atrás Dime, Dalbert, gato Que está caída de internet Madera Madera A ver, ya está maderita Vale, ya está al ladito de la airdrop ¡Pero ya! ¡Pero ya! Me ha desaparecido Se ha caído en zombies, tío Aquí hay otra casa, chicos Ah, vale A ver, toma, Dalbert, gato, ¿dónde estás? Aquí, vale Madera A ver si la encuentro Supongo que se habrá caído por aquí Esa montañita Mira, ahí está Tututututum A ver qué traen por aquí Supongo que serán medicamentos Si ponen supli Tato, dejaré en este coche la carne, ¿vale? Porque huele mucho, ¿vale? Deja en este coche la carne Recuérdalo, ¿eh? Vale, ya está Vale, manillar de la moto Y... 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 Venga, os llevo una cada... Llevo para allá Ahí hay una casa Voy a lotear la casa antes, ¿vale? Estamos en la casa En la parte del coche Tiene otra que decir Ah, vale Creo O que he oído una flecha Así que... Hace un movimiento más raro cuando muere este Sí, sí, sí Voy a pasar por aquí Será más fácil Vale... Hostia, vale, son zombies Ya decía yo, digo, eso que queréis por ahí Que parece una cucaracha o algo Hay... Hay un más Va mejor Pues parece que estoy más protegido Creo Mirad por ahí ¡Oh, ya, ja! ¿Qué pasa? ¡Oh, ya, ja! ¡Oh, se ha muerto! ¡Se ha muerto de pie! ¡Es como! ¡Uy! Se ha muerto Es el hoyo Que va a hacer... Una lengua, ¿no? Vale, ya estoy dentro Vale, luego... Por la izquierda ahí va Vale, vale... Ha roto ya un cacho Vamos a ver, es que hay por aquí Nada, ahí se le va sobre mierda Que digo que están cerca Vale... Vale, voy a equiparme el arma duro Para hacer huevos en mi... Vale... 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 Tú, tú, tú... ¿Os está lagando a vosotros? No, eres tú el único que... 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 Vale... 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 Aquí hay lo bueno, ¿no? Vale... Vale... Vamos a despellejarle... Y tenemos un ciervecito rico... Oh, caja fuerte. Va, estoy ya con el... Se me rompe el este, el machete. No hay caja fuerte. Hostia, es que aquí hay otro... Joder. Es que estoy viendo dos ciervos y no tengo machete para joderle. Con la chita pequeñita los puedes descuartizar. Tienes menos, pero sí que se puede. Oh, librerías. A ver qué hay. Cuatro libros normales. Nada, joder macho. Una sweetkeys, a ver. Nada, tú macho. Es esta que has... Bueno, a ver. Agua, tú. He encontrado agua. Oh, perfecto, perfecto. Estoy... cuatro por ciento, ¿sabes? Agua, vale, bebe. Espera, espera, a ver. Ah, no, no. ¿Tienes yuca? Y te hago un poco de yuca. Te sumo yuca. Tengo yuca, sí. Vale, pues dame y te hago sumo yuca. Sí, se mató una, hostia. Yo tengo yuca. Es que con este nivel tan alto, pues... Se rompe el machete si le doy mucha, hostia. No se queda en nada. Creo que se queda en nada, pero no estoy seguro. Así que no lo intentes. No lo intento, no. Le voy a poner una bandada. Con el la chita no me da nada, eh. Ah, sí. Nivel 182 que me he encontrado. ¿Qué? Ah, bandada 182. Ah, vale, guay. La madre que... Me da poquito. Me da poquito. Me da 1, 2... Ah, bandana. La primera vez en 2, así que... Tengo una a nivel 70, si la quieres. ¿Nivel 70, la bandana? Nada, da igual. Vamos a coger el bomb. Voy a dejar aquí cosas que no necesito. Ah, 5 ya, eh. Estás a tope, eh, gato. Ahí está. Vale, voy a dejar aquí las cosas que no necesito. Hostia, hostia, hostia. Que vino un zoom. Guau, chaval. Dame yuca, dame yuca. Tú, cuando no suenan los zombies, me cago en la madre de los parios. Espera un momento. Vale, estamos al lado, chicos. Yo hasta cuando suenan. ¿Estáis en la casa? Sí. Si te vemos igual, te matamos, eh. Vale, ya estoy en la casa, tú. Siempre ir. Se está reparando. ¿Qué es lo que he gastado? Uy, ha bajado mucho el nivel, madre. Sí, damage 10. Tú, subí en la casa. Toma. Qué sustico. Tú, tú, tú. Había luchado todo, ¿no? Vale. Dame un poquito y voy yo también. Está rompiendo eso. Ahí estamos. Eh. Muy bien. Te has movido a la derecha, gato. ¿Qué pudieras darle? No, pero le estaba dando. De cuando... Me hiciste a la derecha. Eh, tú, chicos. Va a rebuff de estos. Vea, vea. ¿Cómo? Nada. El... Pa' hacer alcohol y esas cosas. Es un palo. ¿Qué? ¿Zuruños? ¿Zuruños? No, es Zuruños. Chicos, eh... Son las 6. Huele un poco, eh. Unas gafas del nivel 340. Buena eso. Nos quedamos en esta casa para pasarla esta noche. ¿Qué? ¿Qué os parece? Buena idea. Es grande y tal. O sea, qué decir. Hay, hay. Hay un zombi. Venid afuera, que hay un zombi. Ah, no, ya está. Menaza neutralizada. Creo. Espero. No. No. Vamos a dar la vuelta a la casa. Para que no te vengan. Toma. Ah, cógelo. El 10 a 10 que tiene. Hay un zombi aquí en la esquina, eh. Vamos a ver. Plumitas supongo que tendré, ¿no? No, no. Chicos, tengo recetas para que os aprendáis, si queréis, eh. ¿Qué que son? El manillar de la moto y... Creo que es el bazooka. El de la moto es el de la moto. El de la moto es el de la gato. Creo que es el bazooka. ¿El bazooka? ¿Es lo que son? Toma. Chicos. No, no. Estoy aquí yo, eh. A ver. Detrás. Ya. Yo te lo doy y se lo das a gatos y eso. ¿Y si no quiero? ¿Y si no hay eso? Hay zombis fuera. Podéis ayudarme a matar. Vale, voy para allá afuera. Toma. Ya está. Voy para allá afuera. Mediarte, gato. ¿Dónde estás? El manillar de la bici aquí. Gato. No, esto es un manillar de la... en general. Para la ocker también. Toma, gato. ¿Dónde estás? Está bien eso. ¿Dónde está el gato? Ah, vale. Vestiendo por el otro lado. Está en la parte trasera de la casa. No. Esta ya la os he matado. Es que mientras que llegáis ya me la tengo matando. Mira, ahí hay maíz. Perdón. Mira, ahí hay más casas. Ahí hay... No. ¿Aquí es una gasolinera? Ahí en el fondo hay una casa pero no hay nada en esa. Sí, creo que es una gasolinera. No sé. Por dónde he ido yo. Mira esto, esto. Es que yo no tengo un ronderizo. Ah, la llave... La llave espada, ¿sabes? No. La llave inglesa la dejé en casa, tío. ¿Para qué la quieres? Para... Para pillarte esto del... del aire acondicionado. Ya no... Ya no lo necesitamos por lo general. O sea, quiere decir, tenemos para la fuerza. No falta... ¿Eres tu gato? ¿Tienes una llave inglesa? No sé, necesitamos encontrar un río. O sea... Hemos de empezar a... Yo tengo un montón de metros recorridos en diagonal y no encontré ni un río todavía, macho. Muchos metros, ¿eh? Muchos metros. Pero Dalbert, en serio, ahora hemos de empezar a tapar la casa si queremos sobrevivir aquí. Vale. Entro para adentro. Vale, ya puedes tapar. Vale. Ja, 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 ja. Venga, vamos a ver. Debe como uno los bloques. Ah, empieza a hacer los bloques Dalbert. Venga, voy a hacer unos poquitos. Sobreviviremos, al menos, yo en la parte de arriba, vale? A vosotros no me da igual. ¿Hay parte de arriba? Claro, el desbano. ¡YGGESBANS! DESBANS! Venga, entra gato. Ja, ja, ja. Vale. ¿Dónde está la parte de arriba, chicos? La parte de arriba, macho ¿Dónde sube? A la de la cocina hay una habitación, pequeñita Yo aquí, Dalbert, ¿dónde estás? Aquí, ¿eh? Ah, joder, yo aquí había entrado, pero no la había visto Es que esta casa es nueva, yo no la había conocido Ah, está muy bien, está muy amplio y tal, ¿no? Está bien Está re chingona Bueno, tengo 17 antibióticos, por si los necesitamos en algún momento Toma, gato, te lo regalo Un líbrico, aquí en el suelo Es verdad, ya no rotan los libros Las cosas que quieras, en general Uy, uy, se ha tapado, ¿eh? Se ha tapado un poquito el gato Tiene vergüenza con el pelo gallina ese El pelo gallina Vale, ¿qué hacemos aquí dentro, chicos? Me pone que tengo ses Pues estar en stand-by ¿Por quién? Otro Scooter, ¿alguien tiene un par de yuca para quitarme las del inventario y hacer una yuca yuise y bebérmela? Eh, tengo para hacer yuca yo Dame la yuca Dame la pelotuda ¿Voy a hacerla yo? No, porque yo tengo dos y ya si me las quito el inventario Toma ¿Qué estás? Te doy tres No, tres, no, Dalbert, dos ¿Yo para ahí? ¿Dónde me quedo yo con una? Pues me da igual ¿Pero eso me quedo yo con las tres? Pues no Eh, negro Vale Tengo diez de yuca Vale, voy a alimentar un poquito ¿Vosotros no? Diez tomas de yuca, dices Si necesitáis, si tenéis hambre yo os puedo alimentar ahora esta noche ¡Ja, ja, ja! Yo sí, yo tengo hambre, Dalbert Está bien No hay comida, Dalbert Ordinarios Vale ¡Hala! Yo lo digo en serio, no, mira Tengo, que no, pasta Voy a beberme la pasta, tío Es que esto antes daba mucho alimento, esto no daba nada. Unas latitas que antes daban un montón, daban 40 y todo así. Depende, había tres tipos de latas. Que se parecen. ¡Ey! ¡De noche! Es verdad, todavía no hemos encontrado el Screamer, macho. Pero nos estamos moviendo mucho. Lo que molea es esa, tío. Eso de gases, es que no sé lo que es. Que tienes gases. Pero que mierda, o sea... Eres un mal educado. Bonito abuelo. Tengo... Abuelo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué es eso, no? Antes. Es el día 7. Corta. ¡Hostia! ¡Hostia! Esta casa aguanta, ¿no? Bueno. Es una casa resistente. Que no veo nada, ¿eh? Un poquito. Bueno, chicos, ha sido un placer conoceros, ¿eh? Chicos, hay que hacer, si podemos... Bueno, es que no sé. Subir más arriba del otro punto. Lo que podemos hacer es cerrar esto de aquí. Y en un casual tirarnos por la ventana. O sea, cerrar esto de aquí también. Dios los perros, macho. Y por la mañana se van, ¿no? Podemos cerrar esto y romper el suelo de ahí para que caigan abajo. No, 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 no. No quiero romper el suelo. No, 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 no. No, 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 no. A ver, chicos, ¿porque hay luz aquí? No sé, cerrar esto. Es decir, aquí hay como una lamparita. Vale. Sí. Pero ahí no. Supongo que habrá una lampara abajo y se va ahí. Tú me lo ponernos en... Eh... Están en Hunted igualmente. A mí me pone Sensed. No, no, no. Si quieres irte un rato, desaparece. ¿Sensed qué es? Que bien o que mal. Junte. Es que... No, pero no estoy en Lampard. No estoy en Lampard. No estoy en Lampard. Bueno, si estás en Lampard. No estoy en Lampard. Y yo ahora mismo estoy en el rojo, que es en Hunted. Pero es que en la luz estás en Hunted. Mira, salte de la luz. Ah, no hay cerca de... Mira, ¿eh? A ver... No, eso es porque estaba cerca de Hunted. A ver... A ver... Esto aguantará, ¿no? O sea, es... Una casa resistente y tal. No. No aguantará esto. ¿Tú tienes comida y bebida, Dalbert? Lo he comido. Tengo comida, pero hay que hacerla. ¿Y tienes bebida? No, no me digas que tienes un huella, Dalbert. Sí... Venga, voy a cocinar. Es tonto, tío. A ver, déjalo en un... Dejalo en un sitio, no la lleves conmigo desde noche. Sí, espera, espera. ¿Por qué te crees que hemos dejado la carne? Pero ¿por qué os metéis conmigo? A ver... ¿Qué nos metemos contigo? Es que... Que verdad, ¿eh? Vamos a ver... Es que te ha matado. Es que... ¿Tenéis botellitas de agua? Os voy a hacer algo de comida. Sí, sí. Yo voy a poner... Mira, se ve... Dios... Dios, como suena eso, ¿eh? Es un short de feo. Venga, chicos... Deja que... Deja que... Dejo la comida. Ir haciéndola. Que yo a mí me voy a dejar de cocinar. La tenéis en el suelo. Mira, mira ahí. Lo tengo yo. Venga, corre, corre. No, déjame entrar. No, déjame entrar. Vale, vale. Vale, voy en hotel. Voy en el... Te recomiendo. Carly, carly, carly. Venga, no hable de carne, ¿vale? Estoy haciendo... ¿Qué voy a hacer? Ya vendrá otro. No, pues lo quita. Pues para ponerlo en el medio. No, no, no. Pon dos. Porque así le puede disparar. Ah, vale, vale, vale. Claro. Porque estén un poquito lejos. Ok. Yo tengo muchas flechas, ¿eh? No sé cuántas flechas tengo. Tendré siete. A ver si puedo hacerme alguna. Por la mañana se van, ¿no? Chicos. ¿Eh? Por la mañana se van. No. Pero si corremos ya... Volvemos por la ventana. Ya hay perros, ¿eh? Espérale. Pues los matamos y... Ah, eso es la banda de niveles. Yo tengo... Déjame entrar, Abel. Vale, voy. Si es bueno rompo la ventana yo creo, ¿eh? Ya pones. No, mira. Aguilla. No, mira. Aguilla. Bien. Yo tengo el... Me agarro urgentemente. Me agarro un poco. A ver. Lo tengo que coger. No, no estoy bien. Me camina ahí. Mi... 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 Toma la bebida. No. Dame la bebida... ¿Qué? ¿Chuca o...? No, qué, qué, qué. Agua. ¿Qué? No tengo. Pues salte de ahí, eh. Toma, toma, toma. No hay test. No hay test. Está haciendo antes el otro. No hay test. ¿Cómo? A ver. Es que es una carne de instalarte. Claro. Ah, estoy haciendo... ¿En qué? Otra boltera. La carne... Yo estoy comiendo la misma. No, porque es por cola. Claro. No estás a la vez. A ver. ¿Dónde está? Tenemos 61 de water. Digamos, es que suena muchísimo, ¿eh? Sí, vamos a hacer esto. Uno por punto de vida. No, corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Toma. Es verdad, pero que luego pueden entrar por aquí. Hay que hacer alguna cosa para taparlo. Porque a lo mejor pueden entrar los arañas y cosas de esas. Estas arañas no serán mucho problema. Si entran todos, que serían problemas. No, no. Tú, tú, cuidado gato. No, no, no. Cuidado. No te caigas, ¿eh? Que si te cae... Que pasa que estás muerto. Por ahí no parece que hayan sufrido daño ni han entrado. Luego... Por la mañana vamos a verla. Casi va a estar... Esos bloques no son los normales. Esos bloques de... ¿No? De... Para colocar piedecilla y tal. Esos no se pueden subir, o sea nada. Ah, mira. Sí, pero pueden caer aquí, ¿no? O sea, entran entre dos bloques. Esto viene en un vídeo, mira. Si lo colocas así en vía... Tú puedes subir. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿El qué? Mira. ¿Este ha visto esto? ¿O lo ha visto aquí? ¿No? Cosas nazis. ¿Qué es lo que es? La que si haces un bordillo en plan para atrás. Vale, hay cinco de... ¿Me dejas a mí un poco? Vale, vale, vale. ¿No te me ha robado el té? ¡Uno no te he robado! No, no. Porque yo necesito un huevo. Porque estoy al... Yo estoy... Ah, yo creo que estoy bien. Pues ahora sí, normal. Me lo ha robado todo. No, tengo el 60 de agua. ¿El té da agua? Claro. Tengo 50 de agua. Tengo 50 de agua. Ya, es que yo llego. ¿Alguien tiene más agua buena o agua? No, tengo botellas vacías. Yo tengo muchas botellas vacías. ¡No! Tengo dos de agua. Si quieres, toma. Llamelo así. Ya se los cocinan... Las he dado. No, no. ¿Dónde están? Dalele ahí. No, no, no. ¿Dónde están? Jodas. ¿Dónde están? Te he dado dos botellas, eh. Aquí están. O sea, en serio volando. ¿Por qué las tienes para allá? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, te las voy a dejar en... en la... en la de arriba. ¿Dios? ¿Cómo suena? Venga, que queda solo 40 minutos. ¡Dios! ¡Qué noche más dura! Venga, venga. Quedan 40 minutos. ¡Dios mío! Venga, aquí hay tiempo de carne en la mierda, eh. Sí. Si te tienes que alimentar, gato, aliméntate. Sí. Tiene carne. Venga, para que déjame. Ah, no. ¿Alguien me gusta a beber? ¿En el game? Yo estoy a los 50% de vida, eh. Yo a 60. ¿Es un gato? Hay perros, hay de todo, tío. Gato, tú a cuánto estás? Gato. Gato. Puto 32. Agua, 50. Toma. No, pues yo te he de agua. Te la he dejado en el suelo. Creo. No, no. ¿La has cogido? ¿La has cogido gato? Sí, no. Vale, en fin. Te siguen calderados. Esperamos un poquito más por si acaso alguno se lo prenda. Hay perros, eh. ¿Cuál es la táctica, chicos? Salir corriendo por patas. ¿Cuál es la táctica, chicos? Salir corriendo por patas. Tenemos carne. No, no, no. 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 ¿Qué hacemos? Gato, tú donde estás? Espera. has bajado? venga vamos abajo, coge la carga y doblá cojela, cojela, que no tengo espacio en mi inventario si, ya la tengo abajo has cocido una escalerita venga, venga, corre, corre donde están? estarán dentro, voy a ver como me ha quedado la gana hay perros, hay, mira hay un perro, hay perro, perro sale, 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 ha salio un arco, un arco de costillo puedes bajitar guau chaval tu, he perdido, ah no, no no he perdido mi machete ay, me ha infectado, me cago en mi espérate no, no, no me da mi arco ostia, espérate, me tengo que curar tu infección vale, infección toma ya esta uu, macho, este no lo he fallado venga, que hacemos? un oso tuu Un oso ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el oso? Yo solo veo a Gato No, solo a Abel Estoy con Gato ¿Qué hacemos con el oso? ¿Dónde está el oso? Hay un cerdo y un oso, ¿qué hacemos? Pues yo definitivamente me iría para... Para otra casita allí La de la derecha la he luteado yo La de la derecha ¿Eso es donde estoy yendo yo? ¿Esa la ha luteado alguien? ¿Dónde estás? Estoy yéndose a una casa No, esa no la he visto ¡Ivan! ¡Uy, hay una casa grande al lado! Por cierto chicos, voy a terminar el episodio ya Que ya llevamos tiempo Y hasta la próxima va ¡Adiós! Y no me deja grabar esto No sé por qué